Bien, pues... Empezamos... Hola, si me oye bien... Vale, sí, parece que sí. Bien, mi nombre es César Salcedo, me dedico a la creación de rostros hiperrealistas, modelado y rig facial con Blender. Mi objetivo con esta presentación es un poco hacer esta comunidad tan pequeña algo más visible, sobre todo es pequeña a nivel nacional. Ayer tuve una conversación con otro ponente, que es Diego Moya, que me dijo «Tío, eres muy bueno aquí en el panorama nacional haciendo esto con Blender y tal y cual». Y yo le dije «Muchas gracias, pero es que realmente soy el único que se dedica a esto, a hacer hiperrealismo y básicamente no tengo competencia». Entonces, normal que casi que sea un referente. Entonces, lo que yo quiero es que, por lo menos en el panorama nacional, pues haya gente que se anime a trabajar con hiperrealismo y con el rig facial, con Blender. Pues voy a ponerlo esto en pantalla completa, vale. Bueno, mucha gente también, muchas personas con las que he hablado de Blender, tienen en su cabeza que es un paradigma que hay repartido por ahí, que para hacer hiperrealismo hace falta tener un talento especial, hace falta, yo no sé, estar en una situación privilegiada de alguna forma con respecto a la capacidad. Mira, no, yo creo que no, yo no me considero nadie especial, no me considero una persona, simplemente soy una persona que tiene muchas ganas, que le apasiona lo que hace y que tengo la suerte de poder dedicarle mucho tiempo y eso yo creo que es lo más importante. Por eso quiero animar a la gente a mostrarles que es fácil para quien de verdad lo quiera. Entonces, bueno, yo empecé, yo tuve mis primeros comienzos pues como todo, yo la primera vez que abrí Blender yo dije, hostia, esto que es, me paralicé, miré, eché una mirada así panorámica a todo lo que había, me asusté tanto que tuve que apagar otra vez el ordenador y salir, y salir, tomarme un café y luego ya volver y ver que era eso de Blender realmente. Creo que no soy el único que le ha pasado eso, que ha abierto Blender la primera vez y no sabía ni cómo reaccionar, yo soy uno de ellos. Empecé, bueno, empecé como empiezan todos, con la galletita de jengibre. Este es el primer tutorial que me hice y, bueno, además, estuve buscando porque yo ya quería hacer figuras humanas y estuve buscando algo relacionado, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es lo más básico de una figura, no? Entonces, pues bueno, vi la galletita de jengibre, que es un tutorial que es muy, muy, es típico, ¿no? De quien empieza y dije, bueno, pues lo voy a hacer y, bueno, y eché mi primer render. No sabía ni mover la cámara, como se puede apreciar, siempre se ve ahí, se ve a la galleta en la esquina inferior. Y esto, bueno, después de hacer este trabajo, yo fui por la familia, por los amigos, enseñando, digo, tío, mira lo que he hecho. Estaba aquí currándome esto. Y, bueno, yo venía de Bellas Artes, ¿no? Yo venía de pintar y tal, que eso está muy valorado, ¿no? De la pintura, de la escultura. Cuando la gente ve una pintura o la escultura, pues lo reconoce, ¿no? Pero cuando ve un render, pues hay veces que no es tan reconocido. Entonces, bueno, yo estuve enseñando esto a mis allegados, que estaban acostumbrados a ver lo otro, y, bueno, me decían, vale, bueno, sí, está bien. Me apreciaban mucho, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo dije, joder, pero si es que tiene hasta texturas, ¿no? Estaba yo emocionado, ¿no? Con lo que había hecho. Y, bien, bueno, esto es para enseñaros que, bueno, que yo también tuve un principio, y además mi principio fue tan complejo como puede ser el de los demás, ¿no? Bueno, yo seguí avanzando, hice una serie de, bueno, hice más trabajos, experimenté con muchas cosas, y al final me decanté por la creación de figuras humanas e intentar hacerlas lo más realistas posible. Entonces, bueno, me topé con un obstáculo, un obstáculo del que nadie se libra, ¿no? Que es una cosa llamada Uncanny Valley. Esto es muy importante, ¿no? En la creación de bustos hiperrealistas, o en la creación de animaciones hiperrealistas, ¿no? Os voy a enseñar un poco en qué consiste esto del Uncanny Valley, ¿no? ¿El Uncanny Valley qué es? Yo, a mí me gusta decir, empezar diciendo que es un fenómeno psicológico que se produce cuando te vas acercando en una creación artística, cuando intentas imitar a las figuras, a la figura humana, conforme, bueno, si es una figura muy sencilla o es un dibujo animado o tal, no pasa nada, es algo que se entiende, es algo que se acepta, y el grado de aceptación, pues, es bueno, ¿no? Es un grado de aceptación que está bien, ¿no? Pero conforme te vas acercando a un estadio más real, se produce una reacción de repulsión, ¿a quién ve eso? Se produce una falta de aceptación, ¿no? Bueno, aquí hay dos ejemplos que son Polar Express o los droides estos japoneses, que, bueno, que ahora hablaré sobre ellos, y, no, esa sensación como un poco de cadáver, ¿no? O de zombi o de muerto viviente, ¿no? Esa sensación extraña, que está casi bien, pero no está bien del todo, ¿no? Es una cosa, este fenómeno psicológico, no sé, a mí me gusta compararlo, yo lo sé, por ejemplo, con un chiste mal contado, ¿no? Es, cuentas todos los detalles y tal, pero luego, si no tiene todo coherencia, no está bien contado, por mucho que tenga todos los elementos, al final queda raro, ¿no? Queda algo oscuro y algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Este término no es nuevo, este término ya viene de los años 70, Masariko Mori lo inventó, así que, bueno, yo pensé al principio, cuando lo empecé a escuchar con foros y tal, que era algo que se habían inventado los de la comunidad y tal, pero no, 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 es algo que ya tiene muchos años y es algo que está muy asimilado ya, ¿no? Por la comunidad. Entonces, bueno, aquí en... Os voy a enseñar ahora ejemplos de Ancani Valley para que veáis, para que lo veáis mejor, ¿no? Para que lo comprendáis mejor. Nosotros aquí en España tenemos un gran ejemplo, ¿no? De Ancani Valley, además lo tenemos muy cerca, aquí en la Casa Museo de Cera de Madrid, ¿no? Bueno, esto es un claro ejemplo de Ancani Valley, sí, sí. Ya sé que realmente si os ponen esto por la noche en vuestra habitación, ¿podríais dormir? Yo no, o sea, yo no podría dormir tranquilo, no sé, por lo menos al principio. Y bueno, también hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Pau Gasol, después de haber estado en los Pirineos congelado 20 años, luego lo han rescatado y lo han traído a la Casa Museo de Cera, ¿no? Sí, da un poco esa impresión, ¿no? Esa impresión de cadáver, ¿no? Eso es lo siniestro realmente, que está todo, están todos los detalles, está la nariz, está la boca, están los pelitos, incluso la textura de la piel, pero le falla algo, ¿no? No es coherente todo en sí, ¿no? Entonces, se genera esa repulsión, ¿no? Esto lo estaba viendo mi hermano de nueve años y, bueno, estaba poniendo una cara de eso, de asco, de repulsión, ¿no? Entonces, bueno, hay más ejemplos, ¿no? En la animación 3D, esta película, Polar Express, que, bueno, también es un ejemplo, ¿no? Más acercando a lo que yo hago o a lo que hace la comunidad de Blender en la animación 3D. Y, bueno, también hay una cosa de los japoneses, ¿no? Que es que los japoneses dotan de alma a los objetos, ¿no? O sea, para un japonés cualquier objeto tiene alma y, bueno, entonces eso influye mucho en que quieran hacer figuras muy realistas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ni los japoneses ni nadie se libra de lo que es el Ancani Valley, ¿no? Y todos caen en esta sensación, ¿no? Que a mí esto me produce un poco de mal rollo, ¿no? Aunque yo quiera ver a la mujer y tal, ahí hay algo oscuro, ¿no? Esto pasa también, bueno, pues con otras cosas, hasta con, diría yo, con las muñecas hinchables estas que están ahora, pues eso también es otro ejemplo de Ancani Valley, ¿no? Esas muñecas que, bueno, que aparecen tan bien hechas, tan bien reconstruidas, pero que tienen ahí algo siniestro que eso, que da un poco de grimita, ¿no? Entonces, bueno, ¿se ha cruzado el Ancani Valley? Esta es la pregunta del millón. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha hecho con grandes medios, se ha hecho con escáneres, con, bueno, con un montón de aparatos, un montón de máquinas, y sí, con mucho presupuesto, yo creo que sí que se puede cruzar el Ancani Valley, ¿no? Bueno, todos conocéis, este es un proyecto que ya tiene bastantes años, es un proyecto de Emily Digital, que, bueno, que sí que ha resuelto un poco, que ha resuelto un poco esta cuestión, ¿no? De la Ancani Valley. Os voy a poner un vídeo, y vais a ver cómo realmente sí que puede confundir, ¿no? Al espectador. Como veis, tienen un despliegue técnico enorme. Tienen unos, por aquí aparecen los escáner 3D que tienen. Claro, esto uno no lo tiene en su casa, ni un usuario estándar de Blender tampoco lo tiene. Ah, vale, gracias Oliver, gracias. Vale, bien. Bueno, pues como veis, el detalle que captan es tremendo. Este vídeo ya se ha puesto en muchas conferencias, ¿no? No lo estoy mostrando yo exclusivamente. Captan todos los gestos a través de shape keys o formas clave, y luego pues hacen una animación muy elaborada. Entonces os voy a enseñar el resultado para que veáis que realmente creo que sí, y sí más o menos sí lo cruzan, el Ancani Valley, ¿no? Esta es la cara final. A mí, si no me dicen que es 3D, pienso que es real. O sea, una vez que me lo dicen ya, a lo mejor puedo empezar a sacarle cositas, ¿no? Pero de buenas a primeras, a mí me parece que esto es real, ¿no? Vale. Como veis, la luz difusa, la luz especular, la malla, y luego la cara real, que como veis sí que es más clarita, o sea, si las comparáramos, pues sí que seríamos conscientes, ¿no?, de que es 3D, pero yo creo que sí. Yo a esto le daría un sí, ¿no? Habéis cruzado la Ancani Valley. Así que, esto se hizo en 2009, me parece, ya tiene unos añitos, ¿no? Vale. Bueno. Seguimos. Grandes referentes, ¿no? Cuando empecé a meterme en esto de los rostros, de la recreación de rostros realistas, yo tuve un gran referente, ¿no?, al principio que fue Blender Cookie, que muchos de vosotros los conoceréis porque tiene unos tutoriales que son maravillosos. Y, bueno, además este tiene un tutorial de 10 partes de cómo hacer una cabeza. Todavía no estaba Cycles ni siquiera, o sea, este autor o lo hace en el motor internal y es un tutorial de 10 partes que yo lo recomiendo, de verdad. Hay otros referentes, por ejemplo, es curioso, es curioso como la gente rusa, hay muchos rusos, que, aparte de trabajar muy bien en muchos campos, hacen también muy bien el tema del realismo, ¿no? Este, este, Cali Min Dimitri, este lo podéis encontrar en el foro de Blender Artists y, y bueno, este, además, esta figura, fue una, fue una bomba, ¿no?, porque esto fue, es del 2009, me parece, cuando el nivel de Blender Artists todavía era, era más bajito y de pronto sacó este render y todos fliparon, ¿no? Toda la comunidad flipó con, con, con el nivel que había conseguido, ¿no? Ese es, es fantástico. un trabajo suyo más reciente es, es, es Tyrion, Lannister, que, bueno, que también, que también, ha conseguido un nivel estupendo y, además, los pelos, que es una cosa súper difícil de hacer, lo ha, lo ha clavado, vaya, vaya, y, además, lo ha hecho con Blender exclusivamente, o sea que, es una pasada, yo, a mí, a mí me encanta, desde luego, este, este autor. Luego tenemos a, también a otro, a otro autor ruso, que este, es un trabajo muy reciente, que se ha expuesto en Blender, Blender Artists, que, que, bueno, que ese es Matt Damon, en la película de Marte, si no me equivoco, y, bueno, aquí, pues, no ha cruzado la Canibale, es obvio que no ha cruzado la Canibale, pero, sí que ha estado bastante cerca, y ha conseguido un buen parecido, que eso es una de las partes más difíciles, ¿no? Imitar siempre a un actor de la vida real, es un reto, es un reto. Y luego, también, el sudafricano Rico Cillers, pues, ha hecho un trabajo que, aunque es más ilustrativo, aunque quizá no busque tanto hiperrealismo, sí que ha cuidado mucho los detalles, de hecho, si veis la barba, los pelos de la barba, ha conseguido un detalle, un detalle brutal, ha cuidado mucho los detalles, ¿no? Y por eso, por eso lo he puesto como referente, porque, porque creo que ha hecho muy, muy buen trabajo. Bueno, ahora, todos estos autores que os he enseñado, tienen una cosa en común, y es que, son, son autores de Blender, lo que pasa es que, lo que ninguno ha hecho todavía es hacer esto del rostro hiperrealista en animación, eso es un reto, animar la figura, una vez que tienes la figura tan bonita, tan realista, animarlo es un reto muy grande, sobre todo porque se requiere mucha especialización. Chris Jones es un australiano que, bueno, que trabaja con otro software, no es Blender, pero ha conseguido integrar esas dos cosas, ¿no? Un poco un rostro hiperrealista con una animación que, bueno, que tampoco se ha pasado en animarlo, pero, la verdad es que, la verdad es que, para mí, es un grandísimo referente. Voy a, voy a ver, ¿dónde está? ¿Esto? Sí. Yo cuando vi este vídeo, para mí fue una aspiración. Supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis, porque además es un vídeo viral, se ha vuelto muy viral, así que... Bueno, aquí enseña la malla, hace un breakdown. Bueno, una pasada, una pasada, como podéis ver. Os voy a parar aquí el vídeo. Si veis esta malla, es la que he utilizado yo de referencia para todos mis trabajos. Me he copiado totalmente de él, porque es que lo ha hecho muy bien. O sea, ha economizado muy bien los polígonos, ha hecho muy buena retopología, y la verdad es que, bueno, este trabajo yo, este vídeo, no sé cuántas veces lo habré visto, no sé si cientos, miles de veces he estado ahí analizando, desglosándolo, para saber cómo trabaja, realmente. Y para hacer lo mismo en Blender, o sea, yo esto lo vi y dije, esto quiero que pase en Blender, esto no puede estar pasando en otro software, y Blender no se puede quedar atrás. Entonces, yo sentí un poco esa sensación. Entonces, bueno. Una de las ventajas con las que yo contaba es que yo hice Bellas Artes, yo me pasé cuatro años estudiando, Bellas Artes, me saqué la carrera, y, bueno, aunque en casi toda la carrera no aprendí mucho, es verdad, es verdad, no aprendes mucho, pero, en un mes, en un mes, se podría comprimir todo lo que aprendí, ¿no? pero las cuatro cosas que aprendí fueron muy claves, ¿no? Eso es lo que vale oro, ¿no? O sea, de toda la paja, ¿no? Hay cosas muy valiosas que sí extraje de la carrera, ¿no? Por eso, pues, la verdad es que estuvo bien, ¿no? y me sirvió para lo que estoy haciendo ahora, una de las cosas muy importantes que hay son los atajos artísticos, ¿no? Este es uno de mis dibujos, y, bueno, os voy a contar un poco cómo aprendí a dibujar así, o cómo aprendí a hacer este tipo de dibujos, yo estaba en primero de carrera haciendo mi cabeza de barro, estaba modelando barro, estaba haciendo un busto, ¿no? Y, además, el busto parecía que le habían pegado un sartenazo de frente, en la nariz, ¿no? Estaba súper aplastado, ¿no? Era algo terrible, ¿no? Y llegó una compañera, ya con mucha más experiencia que yo, y me dijo, oye, ¿tú sabes cuál es el truco de las pelotas? Entonces, yo me quedé así, yo la miré y dije, bueno, ¿esta mujer qué quiere? ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice esto? Yo me quedé así un poco extrañado, ¿no? Pues, lo que pasó es que me estaba dando las claves para dibujar y esculpir bien. Y el truco de las pelotas no es otra cosa que encajar por volúmenes, o encajar por esferas, ¿no? Ahora cuando os enseñe un vídeo del proceso de cómo hago, de mi metodología de trabajo, veréis cómo encajo la figura solo con esferas. O sea, yo pongo una serie de esferas que se juntan entre sí, y con eso hago el volumen inicial, ¿no? Eso me ayudó mucho. Yo, gracias a eso, aprendí a hacer, digamos, de una forma profesional los trabajos artísticos, ¿no? Como veis, todo esto es una composición de volúmenes por esferas, ¿no? Este es el dibujo normal, no sé si lo veis bien, es una chica recostada, o una niña, no sé exactamente bien lo que es, y luego pues aquí os pongo un poco cómo yo trabajé por volúmenes, ¿no? Hay más trucos artísticos como los puntos de ataque. Es algo que nadie lo sabe, ¿no? Pero en la cara tenemos seis puntos de ataque, ¿no? Cuando alguien hace una cabeza tiene que tener muy en cuenta, sobre todo una cabeza hiperrealista, no de animación, no de cartoon, hay seis puntos de ataque, son dos en la boca, dos en la nariz, y dos en los ojos. Son hoyos, hoyos que hay que hacer cuando tú modelas algo, porque si no, no tienes esa referencia, ¿no? Estas partes están metidas hacia adentro, y habitualmente siempre es así, por eso se llaman puntos de ataque, ¿no? Son muy claves, ¿no? Y es una cosa súper básica que nadie te cuenta, ni siquiera en la facultad, eso lo aprendí yo después. Es una cosa muy curiosa que esos truquitos yo creo que se deberían de difundir, y yo personalmente quiero encargarme de ello. Bueno, y ya entonces ya dije, bueno, ya sé hacer galletas de jengibre, ya sé hacer anatomía, ya sé hacer muchas cosas, y dije, bueno, voy a empezar a cruzar el Valle Misterioso, voy a empezar a cruzar el Ancani Valley. Yo me sentía muy seguro al principio, yo súper confiado, ¿no? Joder, he hecho Bellas Artes, sé manejar Blender, yo voy a dos años con Blender, tal. Bueno, no fue tan fácil, o sea, fue bastante más complejo de lo que en un principio parecía, ¿no? Como todo, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, estos son mis primeros rostros, tuve problemas, tuve serios problemas para sacar el parecido. Aquí intenté hacer el rostro de la actriz Shani Sosamon, no es una actriz conocida. También me busqué yo una cosa que no fuera muy conocida, ¿no? Porque si hago algo muy conocido que estuviera así raro, pues iba a ser muy cantoso, ¿no? Y, bueno, la verdad es que no, no conseguí un buen resultado y aparte de que tampoco, en cuanto empecé a hacer pelos, eso del ordenador se me volvió loco, se me bloqueó, fue algo terrible, ¿no? Entonces, aquí me di cuenta de que todavía no estaba capacitado, ¿no? Para hacer cabezas, ¿no? Entonces, dije, bueno, voy a hacer algo más sencillo, ¿no? No voy a empezar la casa por el tejado, porque si empiezas la casa por el tejado, te caes, ¿no? Es algo obvio. Entonces, empecé haciendo algo más sencillito, un feto que no tiene mucha textura, que no tiene mucha... que no tiene mucho... no tiene tanto trabajo, ¿no? Son formas muy sencillas, incluso se puede resolver fácil. Además, el sombreador, este que, bueno, que veis que la luz le atraviesa, el ojo este de gamba, que se ve a través de la cabeza, ¿no? Todo eso se resuelve con un árbol de nodos que puede tener perfectamente seis o siete nodos, ¿eh? No tiene ninguna complejidad y conseguí resolver esto pues de una forma más o menos positiva. Entonces, bueno, ya la moral me subió un poquito. Luego, no sé si se ve bien, porque esta imagen es muy oscura, vi en el Discovery Channel, vi un documental de estos a cámara súper lenta, de, bueno, de dos boxeadores que, bueno, se estaban haciendo un gancho y uno le dio un gancho a otro y vi como la piel, ¿no? Se movía y hacía una súper onda y se extendía por todo. Además, fue precioso, ¿no? Ese súper estético, ¿no? Ver cómo la carne, ver la carne a cámara súper lenta y ver cómo se va doblando y tal. Fue algo muy inspirador, ¿no? Y dije yo, bueno, pues voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo en Blender, ¿no? Entonces, decidí hacer a una persona que tuviera mucha grasa corporal y decidí hacer esos movimientos de grasa, ¿no? O sea, ya me vi capacitado, ¿no? Como para hacer una animación. O, bueno, yo creía que estaba capacitado. Entonces, vale, sí, está aquí, sí, aquí. Bueno, os voy a enseñar el vídeo este. Yo hice esto, ¿no? Tenía esa idea en mi cabeza, ¿no? de movimiento de la grasa, ¿no? Lo que pasa es que hubo problemillas, hubo problemillas técnicos. Como veis, parece un poco un globo de agua, ¿no? Pero bueno, oye, fue un intento, ¿no? Vale. Aquí intenté hacer un slow motion, pero no me di cuenta de que no podía hacerlo a más de 60 frames. Entonces, bueno, tuve problemas, no sabía todavía manejar bien Blender y, bueno, decidí seguir adelante. Aquí puedes ver las influencias, la pintura de influencias. Las zonas más acuosas o de más grasa se encuentran pintadas de rojo y las zonas y las zonas más estáticas de azul. Aquí esto lo puse en grande. Todavía no sabía que estas cosas se ponían en pequeñito. Ah, perdona, perdona. Se oye muy alto, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, ya una vez que hice un torso ya que, bueno, que ya me vi más capaz, ¿no? Y dije, vale, voy a intentar resolver mi rostro, ¿no? Que habitualmente el rostro que la cabeza o el busto que más a mano tenemos es el nuestro propio, ¿no? decidí hacerme un autorretrato o me compré un espejo del chino, ¿no? Y yo con mi ordenador y el espejo. Un poco cómo hago la retopología, cómo pinto las texturas. Vale. Pues voy a poner en grande. Bueno, lo voy a avanzar un poquito. ¿Veis? Aquí es cómo encajo yo por esferas, ¿no? Se encaja muy rápido. Estos son metabolas. Son muy útiles, aunque mucha gente no las utiliza. Yo creo que es muy bueno usarlas, sobre todo para encajar. Entonces, bueno, una escultura básica como se puede hacer en otro software como ZBrush, que se hace perfectamente igual en Blender, salvo con algún pequeño detalle menos, pero... Entonces, bueno. voy a avanzar un poquito. ¿Ves? Aquí ya la estoy terminando de construir. ¿Vale? Me estoy haciendo las orejas. Las orejas es quizá un poco la parte más compleja, ¿no? Una de las partes más complejas para que quede bastante visible, ¿no? La retopología, el segundo paso, una vez que se tiene la escultura, muchos de vosotros ya lo sabréis, se realiza la retopología. Es increíble como me cuadró la música en este vídeo, o sea, es que me encajó perfectamente y no hice el montaje ni nada, la puse después. Tuve más suerte. Intenté economizar bastante polígonos. Esta cabeza no sé si tenía en total 1200 ya con el espejo hecho. Luego aquí empleé esta técnica para pintar texturas. Esta técnica es una técnica que yo hasta que no la utilicé no la vi, no la vi en tutoriales ni en ningún sitio. Consiste en pintar directamente el en pintar directamente el boom map, ¿no? Por ejemplo, si veis aquí lo que pasa es que se ve muy mal, ¿no? Pero la imagen, esta imagen se va completando con, se van haciendo aquí los claros y oscuros a la vez que yo voy pintando con el pincel ahí. En realidad no estoy esculpiendo, lo que estoy haciendo es pintando una textura de claros y oscuros pero Blender permite la opción en la modalidad de visión de material de ver, de transformar esto directamente. Entonces parece que estoy esculpiendo realmente las grietas pero lo que está pasando es que estoy pintando el mapa, ¿veis? ¿Cómo salen aquí los claros y oscuros? Vale. Bueno, aquí ya están más avanzadas las texturas. Aquí empiezo a pintar los poros con empiezo a pintar los poros con un pincel de Blender. No utilice ninguna foto ninguna imagen de referencia. Aquí añado el color. Esto lo hago un poco a voleo siempre. Lo hago en plan aleatorio a ver cómo queda y hago muchas pruebas porque todavía no he cogido una dinámica. digamos que todavía estoy en una fase de aprendizaje. ¿Vale? Y bueno, poco más. Ahora vais a ver una secuencia de imágenes enseguida, en un minuto, que vais a ver todos los cambios que le hice hasta que llegué al final. O sea, esto fue un trabajo eterno para mí. Mira. Y bueno, y ya básicamente este vídeo también tiene un sistema de animación pero prefiero enseñaros el siguiente que es donde lo tengo más currado. Vale. En hacerlo, en modelar esto, en hacer este timelapse un mes, pero luego estuve otro mes tratando de mejorar cosas o de pulir cosas. Básicamente esto fue un proceso de aprendizaje autodidacta. Yo, como he aprendido Blender de forma autodidacta, he tardado mucho en hacer muchas cosas. Que quizá hubiera tardado menos con un maestro al lado. Vale. Seguimos. Bien. Yo vi que la animación era un problema. Entonces quise hacer un sistema y además quiero hacerlo como aportación a la comunidad. Un sistema de animación híbrida y además bien organizado que permita en tiempo real a la vez que se está haciendo un mock-up una captura de estas de cámara por puntos que se pueda retocar manualmente. Entonces yo hice un sistema híbrido de animación facial. Eso es en lo que estoy trabajando ahora. Llevo bastantes meses con esto siempre que el trabajo me lo permite y bueno lo estoy limpiando esto es un trabajo en progreso pero yo espero realizar esa aportación a la comunidad lo antes posible porque creo que sobre todo animadores o a gente que se dedica a esto le va a ayudar mucho. Entonces voy a poner el vídeo vais a ver muy bien el sistema híbrido Bueno, esto es el mock-up ¿vale? Aquí yo me pinté unos puntos en la cara y veis como el sistema funciona más o menos en la figura 3D ¿no? Luego esto es la parte manual ¿vale? Ahí veis como más o menos anatómicamente el comportamiento es correcto. Intenté hacer que todos los músculos se comportaran más o menos como como en la realidad ¿no? Movimientos oculares esto es muy importante Bueno, cómo se infla de aire también Movimiento de cabeza Perdón ¿Veis bien? Estoy tapando Perdón Bueno Las platismas también es otra cosa que este gesto de así es Y esto es lo bonito del sistema ¿no? A la vez que está hablando un animador puede retocar la cabeza puede hacer cosas bueno puede cambiar el gesto aquí lo he exagerado mucho Pero ¿veis como sigue hablando? Sigue funcionando el sistema Yo quería que fuera un sistema todoterreno que pudiera funcionar en cualquier en cualquier campo ¿no? Vale ¿Veis? Sigue intentando mover la boca pese a todo Hagáis lo que le hagáis va a seguir funcionando ¿no? Eso es creo que es lo mejor de este sistema ¿no? Es low poly como os dije copié la retopología de Chris Jones copié la malla de Chris Jones básicamente Entonces veis que va muy rápido va a 24 fotogramas a 24 frames por segundo con un procesador 1.7 vamos que es un procesador bueno pero que ¿Veis? Lo que sí invertí es una lista de modificadores eterna o sea yo no sé cuántos modificadores hay aquí pero por lo menos cuarenta y tantos hay y aquí vais a ver porque no es un sistema de shape keys es un sistema de huesos ¿vale? Estos son los controladores esto es para hacer el mock-up los huesos principales los rotores los músculos vamos los huesos músculo que yo le llamo entonces gracias a todo este sistema centramado de doscientos y pico huesos se consigue hacer algo se consigue hacer una animación a través de huesos que lo bonito de esto también es que es reciclable se puede reciclar y esta figura se cambia se cambia y cambias la forma y este sistema vale igual no hay que volver a hacerlo la pintura de influencias está está hecha vale bueno ya seguimos ¿cómo voy ¿cómo voy de tiempo Oliver? vamos a alargar un poco porque antes que comimos casi media hora vale vale estupendo vale genial vale seguimos este ya es mi mi último voy a ponerlo en pantalla completa vale este es mi último trabajo no se ve es una pena no se ve muy bien es el actor John Boyega que protagoniza la última peli de Star Wars una de las cosas que he aprendido en este tiempo de creación de bustos hiperrealistas es es por ejemplo que la naturaleza es de todo menos imperfecta hay que en un rostro cuando lo modelas no es simétrico hay que romper la simetría eso es súper importante romper la simetría luego hacer imperfecciones de hecho yo diría que es más importante pasarse de imperfecciones que quedarse corto o sea hay que hacerle granitos hay que hacerle poros hay que hacerle grietas en la piel hay que hacerle arrugas hombre no hay que no hay que pasarse demasiado pero si te pasas un poco es mejor que si te quedas corto insisto los pelos también ya por fin conseguí atreverme con los pelos que me daban mucho miedo y me di cuenta de que en la naturaleza no hay nada igual o sea si os miráis al espejo o tenéis alguna referencia vais a ver vais a contemplar que los pelos no son iguales de gruesos que cada pelo es diferente un error que se comete mucho en 3D cuando buscas el realismo es coger un grosor de pelo y ponerlo en toda la cabeza eso al final queda un resultado pues eso muy artificial entonces para las cejas por ejemplo utilicé 4 sistemas de partículas diferentes con 4 grosores diferentes y conseguí más o menos una ceja que no es todavía no se ve real pero se acerca yo creo que se acerca bastante a lo que puede ser un sistema unos pelos o un vello facial más realista entonces bueno voy a ¿los lacrimales? ¿perdón? ¿los lacrimales? los lacrimales sí los lacrimales también están modelados es un detalle importante obviamente porque también tienen mucho trabajo tienen vasos sanguíneos tienen una cierta forma muy característica que bueno que hay que analizar y si quieres si quieres rematar la parte digamos ya de los detalles sí sí es algo es algo muy a tener en cuenta ¿no? además tienen diferentes grados de especularidad porque hay partes que brillan más partes que brillan menos algunos relieves los lacrimales son una zona muy curiosa a tener en cuenta ¿no? y además cuando el ojo se mueve ¿no? haces este movimiento circular hay veces que el lacrimal se queda enganchado al ojo y el ojo tira del lacrimal ¿no? eso es una cosa muy importante también a tener en cuenta en los movimientos oculares luego como veis no sé si aquí se aprecian las cáusticas pero hay puntitos blancos todavía por los pelos que bueno que es un problema que tengo todavía con cycles que no sé resolver bien hablando con gente ¿no? hablando con con gente del campo y tal oye ¿por qué no te animas con el hiperrealismo? ¿por qué no hacemos más grande esta comunidad? ¿por qué tal? realmente es una de las excusas más contadas no tengo un PC potente bueno yo lo que digo es que a lo mejor sí para hacer una animación sí es necesario no os voy a engañar pero para para aprender yo empecé con un Pentium un Pentium D o sea una cosa una patata vaya básicamente entonces no no es no además Blender es un software que permite trabajar con trabajar a todo el mundo ¿no? es una cosa maravillosa ¿no? eso es una de las cosas maravillosas que se puede adaptar a cualquier equipo vamos a ver entonces bueno una técnica que debéis de conocer si no tenéis un ordenador potente y queréis hacer renders estáticos es el backing o baqueado aquí hay un tutorial muy aquí hay un tutorial muy bueno de Blender Guru o de Andrew Price que muchos de vosotros ya lo conoceréis como uno de los grandes referentes de Blender y bueno os enseña un poquito la técnica al principio del tutorial no he puesto el tutorial entero porque bueno está en Youtube cualquiera lo puede ver ¿veis? esta es una imagen voy a ponerlo en batalla completa vale esta es una imagen que está pues como veis sin renderizar esto es la vista material y bueno veis que que bueno que te puedes que está a tiempo real y el resultado es fantástico ¿no? porque lo que realmente es es un render previo a la textura y luego se pone como si fuera una fotografía encima de la textura esto vale muy bien para imágenes estáticas y te permite hacer renders super chulos animaciones super chulos sobre todo arquitectura o de cosas así sin que tengas un ordenador muy potente así que esta técnica es clave es clave para ello muchos de vosotros ya lo conoceréis sobre todo si sois creadores de videojuegos pues el backing es un clásico os recomiendo este tutorial bueno os recomiendo a Blender Guru en todo momento vale voy a seguir no sé cuánto tiempo me queda vale tengo otro ejemplo lo voy a poner ya directamente en el video tengo otro ejemplo también yo hice un baqueado de mi cabeza cuando estuve haciendo mi cabeza pues hice un baqueado de ella entonces si veis la gente me decía joder cómo se te va el ruido tan rápido o sea a los 20 pases ya no tienes ruido con una textura trasluminiscente la gente vamos no se lo creía o creía que lo estaba poniendo a cámara rápido o algo pero si os fijáis qué pena que no se ven bien los pases pero pasan a una velocidad de vértigo y es porque está baqueado lo único que se está renderizando en esta imagen son los reflejos es la luz especular pero todo lo demás está vaqueado así que como veis se renderiza enseguida vale y pensando como a mí también me gusta la astronomía y tal ya sé que este vídeo que os voy a poner ahora no está muy relacionado con las cabezas pero cuando descubrí la técnica del baqueado dije joder y si y si hago y si aprovecho esto para hacer un vídeo en super alta calidad entonces decidí hacer un vídeo con esta técnica en 8K claro y con esta técnica es que se pueden hacer vídeos de hasta 16K si queréis con Blender y con un ordenador normalito no os penséis que algo potente entonces decidí hacer un vídeo porque a mí aparte de la creación de rostros hiperrealistas me gusta mucho lo que es la astronomía entonces decidí hacer mi primer vídeo en 8K con Blender que es el formato el máximo formato que admite YouTube quería hacer uno de 16K porque me puede me puede algunas veces se me va a la olla y dije 16K pero YouTube todavía no lo permite entonces dije bueno voy a hacer un vídeo con 8K en Blender y lo voy a subir y la verdad es que ha tenido muy buena acogida en YouTube y estoy bastante bastante contento con esto este es el vídeo no sé qué tal se verá es un vídeo del planeta Saturno este vídeo está en 8K ahora no pero en YouTube si lo podéis encontrar en 8K todo esto está baqueado ¿vale? está en Celadus me inspiré un poco en la peli de Interestelar bueno no se ve muy bien no se aprecia muy bien los detalles pero bueno en YouTube está quien lo quiera ver se llama Saturno 8K y bueno no me complique mucho con el nombre como podéis ver pero ahí está vale vamos a ver bueno la gente claro yo puse en la descripción del vídeo de YouTube puse vídeo de 8K con Blender renderizado en 3 horas y media y claro casi se me tiran al cuello o sea pero ¿cómo has hecho esto? no esto no es verdad esto no es posible bueno bueno recibí de todo tipo de comentarios y yo cuidado que es un baqueado esto está en OpenGL esto no es un render entonces ya ahí empecé a empezaron a comprenderme pero yo casi casi o sea los primeros comentarios fueron terribles del vídeo entonces seguimos vale Saturno y ya por último bueno decir un poco los recursos que hay en la red en la red podéis encontrar si os mola si os gusta este tema podéis encontrar un montón de escáneres que bueno que realmente están muy bien porque son una referencia directa de la realidad podéis trastear con ellos bajaros el archivo ver las texturas que tienen eso es lo que hago yo yo disecciono cada escáner nuevo que veo en la red y digo a ver cómo funciona la anatomía de esta cabeza cómo funciona todo y bueno entonces los escáneres 3D para este campo son muy muy clave yo os recomiendo que le echéis un ojo veis que hay algunos que son impresionantes hay algunos que que incluso hasta casi casi pueden puede decirse que que están fuera de la canibali luego también tenéis que conocer a este tipo si queréis hacer por ejemplo arrugas de la piel o arrugas con mapas de textura este add-on es Tension Map de Piroébil Piroébil es un es un youtuber bueno es un usuario de Blender que escribe escribe add-ons muy potentes para sistemas de partículas y para otras cosas y bueno y a mí me permitió hacer arrugas a tiempo real como por ejemplo puede hacer Chris Jones que es el referente que he dicho antes que ha hecho la cabeza animada entonces bueno os voy a mostrar este vídeo la animación todavía es un poco arcaica pero o sea esto es tan gracias a esto veis como se forman arrugas en la piel pude pude realizar gracias a este add-on esto es lo que hace realmente la tensión la ponen verde lo estirado lo ponen rojo y ya acabamos prácticamente bueno tengo un par de tutoriales con la técnica esta de pintar directamente las arrugas que bueno que los podréis los podréis encontrar en Youtube están es una de mis pequeñas aportaciones a la comunidad que bueno que podéis encontrar pues bueno esta técnica en esta técnica como veis yo estoy pintando aquí unos poros es un tutorial muy sencillito se ve enseguida y como veis bueno aquí no se ve nada pero en la imagen bueno está cambiando los claros y oscuros y la verdad es que es una técnica que va muy bien y ahora como Blender admite un par de texturas grandes pues se puede utilizar perfectamente así que bueno está en Youtube si lo queréis ver es con lo que he hecho yo todas mis cabezas y mis representaciones y ya bueno también tengo un tutorial que es como que es muy útil que es como hacer un ojo realista y bueno también está en Youtube esto es esto es súper útil si queréis hacer rostros ¿no? ahí salgo yo realista más realista imposible y nada bueno aquí salgo explicándolo y tal entonces bueno un poco por que sepáis que lo tenéis disponible y bueno aparte de eso pues ya está ya ya ha terminado quisiera dar las gracias a Oliver y al equipo de Blender's Tools por permitirme esta oportunidad ¿no? así que bueno muy agradecido gracias gracias bueno si alguien tiene alguna pregunta para César este es el momento dime ¿para retopologizar utilizas el nadón o algo o a mano con el imán? con el imán repite la pregunta sí para hacer la retopología la puedo hacer a mano o lo hago con el imán pues sí sí lo hago con con el imán ¿no? yo pongo el imán a través del imán para planos para que se acople a los planos y a través de eso voy haciendo la retopología vale ¿alguien más? sí César una curiosidad la forma de pintar el boom mapping tú estás como si estuvieras incluyendo utilizando una tableta de compresión sobre la geometría y está saliendo en la textura el tabarito sí para pintar me preguntan que si para pintar el boom mapping estoy utilizando una tableta de compresión para bueno para modificar la geometría sí yo utilizo bueno yo utilizo una Wacom como es parecida a esta y a través de eso lo que hago es estoy pintando la imagen realmente no estoy no estoy haciendo nada sobre la escultura lo que estoy haciendo es tocando la textura lo que pasa es que en la vista de material ya aparecen los relieves o sea estás en modo de superinticación estoy en modo en blender internal en motor interno de blender y allí te permite la opción de ver los relieves a tiempo real entonces yo pinto mi imagen sobre la cabeza directamente y parece que estoy esculpiendo pero lo que realmente estoy haciendo es pintando la imagen sí bueno he pintado las texturas de Saturno los anillos no pero la superficie de Saturno sí es mía vale pues muchas gracias César gracias a ti Oliver gracias 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 aplausos 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 chau chau